Hola a todos, este, este qué día es? Lunes. Lunes dieciocho. Lunes dieciocho de enero de este dos mil veintiuno. Bueno, todo mundo dice que hoy es el Blue Monday, yo la verdad amanecí de buenas y puse Stay In Alive de los Bee Gees y me puse a cantar, así que no estoy triste. Pero bueno. Bueno, pero viene el sol, Lupis. Vienes de pasarte. Oye, ni te metiste al chat, oye, nomás te veía ahí con la copa. No, yo dije, bueno, mínimo, oye, mínimo que Lupis nos diga salud, ¿no? No, muy, muy, muy tranquilo. La verdad es que no vas a pasar un poquito de calorcito para salir de estos fríos de la Ciudad de México. ¿Cómo estás tú, Claudia de casa? Yo bien sorprendida, Lupis, porque ya ves que nevó. Entonces yo ya no sé si sacar el traje de baño o sacar los patines para ponerme a patinar en negro. Es que en realidad granizó, lo que cayó fue una gran granizada. El Popo sí, el Popo, nuestro volcán este padrísimo, pues resulta que ese sí está súper nevado, pero en la carretera de Cuernavaca lo que pasó es que granizó fuerte, fuertemente. Luis Magaña se va a conectar, ahorita está tratando de conectar si nos está pidiendo ayuda para que le echemos una mano, pero bueno, ya ahorita vienen, no se preocupen, ahorita viene Luisito. Ya saben cómo es él. Ya saben que ya está tratando de conectarse, ojalá le podamos echar una mano y ya, pero bueno. Oye, antes que nada, suscríbanse al canal, por favor, denle like, síganos, mándenos sus comentarios. Yo les digo que, por favor, mándenos lo que quieran que hablemos. Fíjate, por ejemplo, Catalina nos escribió en Twitter que deberíamos hacer una sección, ella lo toma de otra página y dice, ellos tienen una sección de las películas más aburridas. Yo creo que es una buena idea, a ver, platíquenos ustedes, dennos una película que sea la que ustedes consideran la más aburrida que han visto en su vida. Y podemos hacer un día, enumerarlas, y luego a ver quién se avienta una completa o a ver si a alguien le parece divertida, ¿no? Pero bueno, esa es una sección, así que como Catalina nos pueden escribir y sugerir y demás cosas, ¿no? Para que, oye, y mientras entra Luis, déjame, te voy a contar nomás. Me puse a ver, yo les había recomendado, Clau, si te acuerdas, que se metieran en Netflix a la documental de Headspace, que es una aplicación de meditación, pues yo tengo la aplicación y la uso. Ayer estaba viendo ya los primeros capítulos, de veras entren, Clau, tú no tienes idea qué maravilla es, pero entren concentrados y dispuestos a poner atención y hacer lo que les diga, lo que les vayan diciendo. Fíjate que si hacen una pausa, no, es que ellos te sugieren, es un monje budista, él te platica cómo encontró, cómo aprendió a meditar, y es una guía para que aprendas a meditar, para que aprendas a estar concentrado, para que aprendas a estar consciente del día a día. Y de cómo, tienes que tener momentos en el día que te desconectes del teléfono y que no pienses más que en estar contigo en ese instante. Y encontrar, llevar una vida mucho más pacífica y agradable. Yo creo que si lo hicieran, dejarían de preocuparse, si uso esta... Es que nos escribieron que odio estos colguijes que son horribles y nunca te los quitas y ponles cadenas. Yo creo que si se hicieran ejercicios de meditación y encontraran la paz dentro de ustedes, no les preocuparía que yo trajera esto o que Claudia tosiera. Pero a mí más, ¿qué les importa, chingado? A mí me da risa porque la mayoría, yo creo que el 90% del diálogo con el público es agradable, padre, hay muchos muy buenos comentarios, y es un diálogo muy inteligente. Pero de pronto brinca uno de, ¿por qué traes el pelo de ese color? Parece peluca. O sea, el otro día me escribía que este cuadro, que yo les dije que lo había pintado mi hijo, me decía una mujer, ¡ay, claro! Es decir, yo lo puedo comprar a una tienda de souvenirs aquí en mi pueblo. Yo lo entiendo. Este cuadro lo hizo mi hijo en un ejercicio de preparatoria. Pues yo nunca digo que haya sido el autor. O sea, pero él lo pintó con sus manitas, pues claro que lo guardo. Entonces, bueno, si se meten a Headspace, van a encontrar la paz en su alma. Sí, ya, que no tanta jodencia, cara. Oye, Lupi, es que la verdad, el otro día que no estuviste en el chat, neta, se mete alguien, oye, pues es nuestro programa, chingados, ni moque, y entonces pone, ¡ay! Otra vez ahí la de Icaza. Oye, ¡no mames! Pues tu programa. Es que te digo, yo creo que hay una parte que somos el reflejo, las demás personas son nuestro reflejo, lo que nos molesta en ellos nos molesta en nosotros. Entonces, pues a lo mejor algo traen estas personas, insisto, muy pocas, las que dicen cosas, pero porque algo dentro de ellos no está bien. Y ya llegó Luis con nosotros. Hola Luis, bienvenido este lunes. Hola, buenos días, buenos días, ¿cómo están? Te voy a poner una calificación baja en puntualidad, Luisinho. Es que, o sea, si yo les contara lo que sucedió, se mueren de la risa, o sea, yo tendría que estar en otro lugar haciendo esto a otra hora, como siempre puntualmente, pero me cambiaron la jugada, la televisión es así. Así es, no te preocupes, no se preocupen, trabajo es trabajo, y aquí te recibimos también con los brazos abiertos. Aquí la ventaja es que es YouTube y también es trabajo, pero tenemos otra dinámica. Así que bienvenido, Luis. Oigan, ¿qué les parece que iniciemos a ver con esta controversia que se hizo sobre el video de Carlos Villagrán? Yo lo vi y dije, ay, no, lo puso Carlitos Chavira, yo eso lo vi en su Twitter, y dije, ay, por favor, no puede ser, no puede ser que hagas una campaña para gobernador de ese tamaño, a ver, pero ¿qué pasó entonces, Clau? A ver, mi teoría, a ver, yo vi el video, sí tiene un gran parecido, pero no es, no siento que sea Carlos Villagrán, igual y me equivoco, pero hay cierto parecido, pero no completo. Ok, el speech que podríamos esperar de Carlos Villagrán para gobernador y que le ha hablado a la chusma y con sus payasadas y mamadas, ese sí viene, podría venir de él, vamos. Si fuera una parodia, pues es una parodia muy bien hecha de Carlos Villagrán, en dado caso que sea parodia, igual y es Carlos Villagrán, pero da lo mismo, mira, parodia, o Carlos Villagrán es una mamadota, y de ahí en fuera, ¿qué quieres que te diga? Vas, Luis. O sea, yo verdaderamente no podía creer que estaba yo escuchando a un candidato de elección popular que está aspirando a un puesto tan importante, haciendo un chiste como si estuviera arriba de la carpa México. O sea, verdaderamente creo que esa es la parte que nos espanta y todavía más que haya un partido político en nuestro país que se le ocurra avalar ese tipo de acciones y tratar de pensar que porque alguien es una celebridad, porque por supuesto Carlos Villagrán lo es, lo puedan convertir en político en 15 segundos. O sea, por eso estamos como estamos. Justamente esa es la razón, porque cualquiera se puede subir y decir, pues, aprovechenme, tengo mi celebridad, hombre. Pues, o sea, sí les ando manejando lo que viene siendo la popularidad. O sea, pero ese no es la gracia. O sea, requieren además otro tipo de fortalezas. La verdad es que me resultó como si fuera una broma. Estoy de acuerdo contigo. O sea, sí es una mamada. O sea, es una mamadota. Pues mira, la verdad es que si sigue haciendo mamadas, hay muchos que han llegado muy alto con ese tipo de acciones. Ah, no, bueno. Ay, me va a dar todo esto. Es la culpable de que viene tos. Porque cuando grito y me da risa, empieza la tos. O sea, ya saben que ahora también ya tenemos luchadores enmascarados que también son candidatos. Oye. Sería raro un político con máscara mostrando otra cosa. No es raro porque todos mienten. Pero si el presidente, el presidente con su investidura que tanto cuida cuando le conviene, agarra y un día se aventó el rollo de fuchicaca. Fuchicaca, que de ahí salió. Oye, con toda justicia, el alias que le ponen, ya que podemos esperar de otros gobernadores. Si son gobernadores o diputados o senadores o lo que sea. Ya a partir de ahí, pura corrientada. O sea, toleraría todo lo que dice el presidente si solo si no anduviera regalando como según dice que lo hacen nuestras vacunas. Pero bueno, eso cambiemos de tema. Por cierto, oye, por cierto, en el programa, cuando hablamos de la candidatura de Kiko, de Carlos Villagrán, yo había puesto como título del programa si Carlos Villagrán Kiko gobernaría para la Chusma. Y me escribieron de Querétaro que cómo era posible que ofendiera yo a la gente de Querétaro llamándolos Chusma. Oigan, por favor, busquen, googleen los programas y el personaje de Carlos Villagrán para que entiendan la broma. Por Dios, de veras, parecen... Para que entiendan tu tumor negro, Lupista. Jarritos de flaquefa. Oye, tu sarcasmo que tanto trabajo te ha costado, chingados. Pero además, déjame agregar. Di una vez desadvierto a los de Querétaro. Los que voten por Carlos Villagrán sí son Chusma. ¿O qué? Pues sí. De mi parte. Pues sí. Pues sí, pues sí, es cierto, totalmente cierto. Oye, y entonces, hablando de ya gente famosa, personajes y demás, resulta que Eduardo Yáñez me mandan ayer un video en la noche que postea Gabriel Cuevas, reportero de Venga la Alegría y de Fórmula Espectacular. Y bueno, pues él está entrevistando en el aeropuerto a Eduardo Yáñez, que sabemos que él tiene muy buen carácter. Es un hombre con un don de gente, es maravilloso. Y entonces, resulta que están todos los, pues yo, a ver, no podemos juzgar porque la perspectiva cambia las cosas. Pero yo, según yo veo todos los micrófonos a la misma distancia, sin embargo, a Gabriel Cuevas le dice que se aleja y que se aleja. Y después hace una demanda como que le va a pegar. Claro, no hubiera pasado nada porque en México esas, luego esas demandas, pues no proceden, pero bueno. Y Gabriel le dice, oye, pues no te pongas así, no es que aleja el micrófono porque les estoy diciendo que la distancia. No, bueno, pero yo sí, la, la, la. Yo entiendo y sí estoy del lado de Eduardo Yáñez en donde dice que hay que guardar la distancia. Sí. Nada más que Eduardo Yáñez traía el cubrebocas abajo de la nariz. Exacto. Abajo de la nariz, así que, así como que tú me digas que se cuidaba mucho del gorro de nariz, no, la verdad es como si hubiera traído este de gorrito de bebé. A ver, si de veras te cuidas de la pandemia, porque mira, como sea pata y navidad, pues no uso y ya, me da igual, no uso porque no creo y vaya muy válido, pues ya, 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 ya. Pero no vengas a decir que se aleje el reportero y hagas una demanda que le vas a pegar si tú traes el cubrebocas aquí abajo de la nariz. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ves tú, Luis? Es que, o sea, de entrada, yo creo que para poder exigir un nivel de respeto tienes que darlo. O sea, me parece muy barato que a Yáñez le sigan abriendo la puerta y lo sigan buscando como si fuera una superestrella cuando realmente su vigencia de derechos en este negocio ya pasó. O sea, eso es por un lado. Y por el otro, la verdad es que también me parece muy agresivo que tú exijas respeto cuando traes el cubrebocas de hamaca, ¿no? O sea, si no lo traes bien, es como si no lo trajeras. O sea, de hamaca, de la papada no sirve. Así no se pone el cubrebocas, no te protege. O sea, el cubrebocas se pone exactamente cubriendo todas las áreas donde hay posibilidad de que se pueda permear aire. O sea, es en la nariz y en la boca. Si no, no sirve. O sea, si te lo vas a poner mal, es mejor que no te lo pongas. O sea, o bien que no perjudiques a los demás, pero no me puedes salir con que hazte para atrás, hazte para atrás, porque en la distancia y el respeto, mi culo también. O sea, si vas a hacer esas payasadas, entonces tú también respétame poniendo el cubrebocas adecuadamente y hablándome como te estoy hablando a ti. Porque, o sea, mi compañero no es ninguna perita en dulce, Gabrielón, pero bajo ninguna circunstancia lo estaba agrediendo. O sea, ni siquiera le puso tan cerca el micrófono. Desde donde yo veo la toma, que es la que ha estado circulando en redes sociales, los micrófonos estaban en semicírculo frente a él a una misma altura. Y luego, qué solidaria la compañera que en la grabación le dice, no, pero no hagas bronca, Gabriel, porque tú eres conflictivo. O sea, a ver, ¿de qué lado estás, muñeca? O sea, estamos trabajando y estamos en un chacaleo, porque un bonche de micrófonos encima de un artista se llama chacaleo. Y todos tienen la misma distancia y la misma posibilidad y derecho de preguntarle lo que les dé la gana en el momento que les parezca adecuado. Y ese señor no se le va a quitar lo patán, pero yo creo que ni en otra vida. Porque en realidad no le estaban haciendo nada. O sea, nada, de verdad. A ver, yo no voy a defender a este reportero porque sí es muy provocador, pero perdón, independientemente de que él sea provocador, en el contexto en que estamos viendo la nota, se nota que Yáñez está exagerando con este cuate que ya le trae carrilla, digamos. Ya no le cae. ¿Por qué? Porque estamos viendo los micrófonos, como dijo Lupis, a la misma altura todos. ¿Ok? Obviamente no se ve a este cuate, porque está de este lado, pero neta no le está poniendo el micrófono en el océano, o sea, en el hocico, ni nada. No creo, por esta ocasión, daré fe de la buena voluntad de este reportero de que no quiso provocar, porque, porque creo que se mantuvo, de hecho, con paciencia y tolerancia, las tantas veces que este cuate, actor, que es una perita endulza, lo trató de provocar, porque él también es provocador, no nos hagamos. Hay reporteros provocadores, y hay artistas que provocan, y uno de ellos es Eduardo Yáñez, se ve que le tiene en enojo a ese, no sé por qué, no sé, ay, no sé por qué, pero mira, entre estos dos, y el micrófono, y el no micrófono, y quítate, y yo eso, y el otro, en esta ocasión, doy fe, doy fe, de que la verdad es que el reportero no trató de hacer nada más allá de lo que estaban haciendo sus compañeros. Y yo estoy de acuerdo con Claudia, a mí también me parece que fue una cosa meramente personal, porque si realmente hubiera estado irritado o incómodo, pues todos los demás micrófonos estaban en el mismo lugar, a la misma hora y a la misma distancia. La verdad es que sí, yo creo que es una, una sobre reacción de Eduardo Yáñez, me parece demasiado, porque como tú dices, no, Gabriel no es una perita en dulce, pero en esta ocasión yo no vi que ni que estuviera acosando, ni que estuviera pegado, ni de ninguna manera, pero, pues bueno, a lo mejor andaba apurado con eso de que va a ser el galán maduro de mirada de mujer, y la verdad es que enfrentarte al reto de hacer el papel que hizo don Fernando Luján, heredero de una tradición actoral brutal, pues sí debe ser muy presionante, debe ser muy difícil, porque la verdad dudo mucho que llegue a la calidad que nos ofrecieron en ese momento esta novela de mirada de mujer, ¿no? Es justo lo que te iba a decir, sobre todo cuando eres mal actor, ¿no? Oigan, yo todavía me acuerdo de Eduardo Yáñez, ya saben, con La Gaviota, que pujaba, ¿no? Cuando le gritaba La Gaviota, y no mames, caro. Pero, miren, la verdad es que les puede parecer regular, bien o mal, pero el trabajo de los reporteros, lo platicaba el otro día con Luis, yo la verdad no, nunca he hecho ese trabajo, lo reconozco, pero los admiro muchísimo, porque hacen unas guardias brutales, siempre tienen algo que preguntar, la mayoría, vamos a ver, no todos, pero la mayoría saben algo sobre el entrevistado, y están aquí pensando, y ágiles, y se desvelan, y se avientan, para conseguir la nota de lo que a ustedes les gusta consumir, la verdad, esa es la realidad, así que pues tan respetable la profesión de un reportero, como la de un actor, como la de cualquier persona, y tan ridículo es que alguien te levante falsos, como me estás agrediendo, o demás, como que te conteste, chu, 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 cuando eres un dinosaurio del sistema, en fin, y eso por poner un ejemplo, ¿no? O sea, es una falta de respeto al trabajo del otro, es como si yo, cuando voy a ver tu trabajo, me paro encima de tu escritorio, y te rompo los papeles, ¿no? Eso no está bien, entonces, pues bueno, continuemos. Se dio muy mal, muy mal, muy mal. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? O sea, hay gente que ya está demasiado grande como para que le eduquen, y él está en la lista de los que nunca le dieron un manazo, entonces con los años decidió poner los manazos él. Pues sí, pero no está bien, yo creo que no estamos en tiempos, ya de por sí los tiempos no están fáciles, como para además ser violentos, pues ya no le eches más leña al fuego, ya por favor, está acabando el mundo, y tú todavía le prendes cerillitos, pues ¿cómo? Creo que todavía no paga los pinches golpes y cachetás y arañazos que dio. Sí, o sea, por Dios, oye, puesto de arañazos, Fabiola Campomanes, que es otra cosa, no tiene nada que ver, pero bueno, sí, porque son arañazos en la cara. ¿Qué le pasó a Fabiola Campomanes? Pues mira, ella es una persona como yo, como tú, Lupis, que nos encanta el sol y asolearse y todo el rol. Obviamente dice que tiene muy buena piel y seguro, porque la verdad, hasta hace poco se conservaba impresionante. Claro que como muchas de sus compañeras, pues se hace cositas en la piel, ¿no? Entonces estaba obsesionada con unas manchitas de sol en la cara y se ha hecho varios tratamientos de otro tipo de cosas. Y según leí, y según estoy enterada, la piel empieza a adelgazarse y hacerse como papelito. Cuando utilizas químicos, utilizas incluso aparatos y todo, porque esa es la verdad. O sea, si te van a bajar las arruguitas y todo ese rollo, es obvio que también te están, como dicen, lijando la piel. Entonces se hace un tratamiento para quitarse la mancha que quería quitarse de la cara y anda tú que se le empieza a abrir así la piel como papelito y tiene unas marcas. Salió en Instagram. Quería ella compartir con las mujeres que me parece muy bien, porque las mujeres debemos ser solidarias y decir lo que realmente nos conviene hacer y lo que no nos conviene. Luego somos bien malditas, bien malditas, ¿no? Y entonces, ay, haz pelo tuyo, a ver, no. O sea, hay que darnos buenos consejos. Yo se lo tomo muy en cuenta a Campomanes, porque sí se quedó dañada. Dice que esto va a desaparecer, pero yo las marcas que le di Dios de mi vida. A ver, tú, Luisinho, ¿qué opinas? Porque está cabrón. A mí me, a mí me parece que hay que fijarse siempre quién te va a meter mano también en la cara. O sea, definitivamente. Porque, porque te pueden dañar los orificios también de la cara. No, claro. No, o sea, la verdad es que no, no es un asunto de chiste. O sea, estoy haciendo una tontería solamente, pero me parece muy grave que alguien no pueda tener el nivel de poderle decir profesionalmente a una persona que lo está consultando para una mejora estética en la cara de hasta ahí mija ya no da para más. O sea, yo creo que antes de haberle hecho esos orificios en el rostro que es de lo que ella vive, le debieron haber dicho ya estuvo, no te podemos quitar ya más las manchas. Eso es por un lado y por el otro también le debieron haber dicho que hay unas cremas maravillosas para eso. que te, que te, que te aclaran las manchas de la cara cuando se te hacen por el sol. O sea, hay otras posibilidades, incluso naturistas. Hay una, hay, o sea, digo, no, no me voy a poner a las recetitas, no, pero por ejemplo, Macaria me regaló en alguna ocasión una, una crema de tepescohuite para las, para las manchas del sol y funciona divina y es naturista mexicana y no tienen que hacerte hoyitos en la cara. Creo que aquí también hubo un poquito de, de este, de exageración de parte de Fabiola y obsesión, pero hasta cierto punto también el cuate o la chava que te está cobrando por hacerte un tratamiento debe tener un poquito de precaución en decirte a tiempo, mi hijo, hasta hay Dios, se te van a hacer hoyos. No, pues mira, un poquito de ética, la verdad, porque hay médicos que te dicen esto, yo ya no te lo hago, esto sí, esto no, y demás. A ver, yo, yo tengo, a mí la piel se me maltrata mucho, la verdad es que también he padecido eso. No sé si te acuerdas, Claudia, cuando todavía no estabas aquí, Luis, en algún momento me decía, yo me había ido mucho tiempo a la playa y venía y el sol y demás y demás, y entonces el público me decía, ¿qué pasó con tu nariz? Y yo decía, pues qué, se te ve enorme, la verdad es que se te inflama la piel, se te mancha y demás. Ya después me vi en fotos y dije, ¿qué es esto? Pero vas con, sí que sé, what is this, ¿no? Y bueno, ya vas con un dermatólogo, yo fui con Javi Derman, que es estupendo, y te hace lo que te tiene que hacer, y llega y en un momento te dice, tu piel ahorita tiene que descansar, pero hay que hacerlo, habrá que ver con quién fue Fabiola, ojalá le dijera a la gente, o por lo menos aconsejara que vayan con alguien que sea prudente, y que les diga cuándo sí y cuándo ya no. Yo creo. Yo creo que no va a recomendar esto, a la última persona, porque mira, está bien que cobres, que quieras cobrar, que de eso vivas, pero por eso se llama ética profesional, porque cuando llegas y ya algo no, no te lo pueden hacer, no te pueden mentir, ni pueden ir más allá, porque también el boca a boca, el de promocionar boca a boca, funciona. Oye, a mí me dijo perfecto, órale y vas, ¿no? Claro. Pero aparte también, pobre mujer, yo me quiero imaginar el impacto de llegar a tu casa con la esperanza de que la mancha se te quitó y que el cabrón aquel se quedó con la mitad de tu cachete, no mames. Ahí se quedó la... Oye, pues sí, la verdad que sí, qué fuerte. Oye, antes de pasar a que hablemos de la muerte de Phil Spector, Claudia, háblanos del final del final de Imperio de Mentiras que fue el día de ayer porque seguro la gente está esperando tu comentario porque tú la tuiteaste, porque tú la seguiste. Yo reconozco que la vi, no la tuiteé, la vi y demás, pero tú cuéntanos, Claudia. Al final, terminó en boda y no es spoiler, terminó en boda, lo raro es que sea una novela de Giselle González terminando en boda, eso sí es raro, pero vas, Claudia. Sí. Bueno, yo sí la vi del primer capítulo al último, esa es la realidad, sí me enganchó la historia, sí es el sello de Giselle, porque para mí Giselle es lo máximo para mí. La verdad, las telenovelas de Giselle a mí me encantan, su estilo me encanta. En esta oportunidad, yo creo que la telenovela fue más larga de los años, lo que tenía que haber sido, empezaron a meter mucha paja y se empezó a perder la historia de la pareja protagonista por otras subtramas que se dieron por ahí, que te quitaban la atención a la pareja, y entonces se empezó a diluir la pareja de Angelique Poyer y este guapo hombre Andrés. Andrés, ok. Palacios. más allá de eso, están presentando villanos sensacionales como Eugenio, están presentando villanos maravillosos, yo no, te juro por Dios que ahí sí me, 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 no sé qué decir de Leti Calderón con la actuación que tuvo, qué bárbara, qué actrices, qué tamaño de actrices Leti Calderón, es, es un personaje que se mantiene y que, que va ganando y va ganando y va ganando como villana hasta el final, maravilloso, pero yo quería que colgaran de los huevos Eugenio y lo único que se pudo hacer, que además es sorpresivo porque la que acaba con Eugenio es Victoria, imagina que se acaban de casar, así acaban los matrimonios, y entonces lo balea, lo empieza a balear, pero hay una frase que ella le dice que dice, y por meterte, por tocar a mi hija, ahí venía el disparo a los huevos, directo, carajo, hubiera sido fenomenal, hubiera sido inolvidable, esa, esa, pero no se vio, nomás lo baleó y lo dejó medio pinche jodido, en una, en una silla para que no se mueva, que de cualquier manera lo que le mueve la maldad que le hubiera dado en la cabezota a este cabrón, ¿no? Dicen, a mí Darío y la pareja de Darío y Majo, no, nunca la quise ver, al final de cuentas, nunca, no terminan juntos porque Eugenio todavía hace su maldad, mata a Darío por ser un pendejo, porque imagínate que Darío que se ha mantenido cabrón todo el tiempo, que mata y que amenaza y que al final de cuentas le dice su papá, hijito cosita bonita ha sido mi consentido y el otro pierde el control y es por eso que Eugenio lo mata. Algo que no, se lo voy a tener que preguntar a Giselle, o yo no sé, el público me tendrá que aclarar, a lo mejor me lo perdí, es el personaje de Fabricio, que nunca entiendo, no entiendo ese personaje para donde va, en toda la novela, si es bueno, es malo, se hace o no se hace, o no sé, ¿qué creen? En la escena donde Victoria estaba aliando a Eugenio, es el último momento de Fabricio, ok, pero que me digan a mí, qué fue de Fabricio, porque Fabricio tendría que haber estado en la cárcel, no hay villanos, que fueron castigados como el público estaba esperando, ¿por qué? Porque Fernanda, que es una maldita perra, ojera, tenía que haber tenido un castigo, porque ella estuvo involucrada en los delitos, de esa empresa, y luego tranquilamente todavía, Elisa le dice, no, toma el dinero, oye, cuando menos le hubiera dicho, toma el dinero que te ganaste con las nalgas, pero era una traidora, era una traidora Fernanda, es el capítulo uno, por Dios, o sea, claro, mira, yo creo, te voy a decir mi opinión, que es mucho más corta, pero yo creo que tuvo un magnífico trabajo en la creación de algunos personajes, como el de Renata, por supuesto el de Victoria, que tiene una motivación desde el principio, y que se va revelando a través de la historia, tienes un villano que era muy estereotipado, tal vez como es el de Eugenio, que es Alejandro Camacho, pero bueno, es una telenovela, tan estereotipado como un final de boda, a mí desde el principio, y se los dije, me faltaba muchísimo, que la protagonista tuviera un objetivo propio, que yo, le hubiera querido terminar, hubiera querido, en vez de que culminara casándose como su gran sueño, que es un muy setentero, ochentero, me hubiera gustado acabar, que acabara siendo una gran galerista, que se dedicara al arte, que consiguiera una mención, no sé, algo que como persona, la protagonista hubiera tenido como un objetivo cumplido, eso me faltó siempre, pero reconozco que todo el derredor de la novela fue bastante bueno, y la manufactura de Eugenio, como tú dices, siempre es impecable, sí, claro, que quedan algunos personajes que fueron usados como comodines, y que quedan inciertos, pero si ya lo pusiste, ya lo metiste, pues por lo menos que se caiga una coladera, para que sepamos qué pasó, ¿no? Saber que se fue a la coladera el cabrón, porque de Fabricio no tenemos, que se manifieste Fabricio, por favor, porque no tenemos una buena idea. En general estuvo bien, y el día de hoy hay que ver entonces, ¿te acuerdas de mí con Fátima Molina, Gabriel Soto, está Fernando Changuerotti, está García Cantú, tengo un gran elenco, el de Carmen Armendariz, que empieza el día de hoy. Y Luisinho, ¿qué opinas? Rápido, tú dinos, tú dinos. Oye, a mí, yo la verdad es que no vi el final completo, lo que yo les puedo comentar es de lo que yo vi normalmente de la historia, y de lo que yo me hubiera esperado, y yo estoy de acuerdo con Lupita y contigo, Claudita, a mí me parece que la historia de amor se desdibujó muy rápido, o sea, íbamos como a la mitad de la novela, cuando ya realmente no era lo importante, y esa es la razón por la que en la parte del final que yo vi, la protagonista queda tan, 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 tan vislumbrada, o sea, queda como, como borradita, como, o sea, como que lo que nos hubiéramos imaginado de la heroína, no pasó, o sea, yo, yo, yo me imaginaba algún otro final para la, para la protagónica, ¿no? Y por supuesto, pues sí, el castigo de los malos, o sea, muy bien, y a mí, personalmente, he de decirles que, sin duda alguna, la actuación de Alejandro Camacho y de, y de Leticia Calderón, si no se llevan un premio TV y novelas, no lo voy a poder creer. No, tiene que ser, bueno, yo, yo, el nivel de ellos no es un premio TV y novelas, me explico, pero como, pues es lo que manejamos aquí en este país, pues no nos va a quedar otra, en telenovelas, yo digo, ¿no? No nos va a quedar otra más que le enseñen el premio TV y novelas. Pues sí, o sea, de eso nada, ¿no? No, pues el premio TV y novelas por lo menos lo respalda una revista fuerte, pero hay otros premios que se llaman Little Duck, o en español se llaman Patito, y, y es, y se dan, y se dan, y los dan algún, algunos periodistas de espectáculos, y lo más chistoso es que los celebran otros, que está, eso lo platicamos en otro programa, porque no quiero hacer amigos hoy, no quiero sección de Haciendo Amigos. Ay, lo siento. A mí me dejaste con mucha curiosidad. Hoy no, hoy no vamos a hacer amigos. Oye, a propósito, hablando de Leticia Calderón, Leticia Calderón anunció primero que tenía COVID y después que iba al hospital. Y entonces pues todo el mundo se preocupó porque ya sabemos que llegar al hospital ya es, eso quiere decir que hay una cierta complicación que no puedes pasar en tu casa, pero después aclaró como que no estaba tan mala. ¿Alguien sabe algo más? Yo lo único que sé es que nos escribimos ayer, yo le escribí a Leti desde el sábado, y me dijo, no estoy bien, no me siento bien, esto nos está afectando, y ayer me escribió que se sentía ya bastante mejor, que en realidad se había espantado porque su oxigenación había bajado considerablemente, y que esa es la razón por la que fue al hospital a que le echaran una checadita. Le dijeron, mira, mejor espérate, hay que prevenir una neumonía, y no la dejaron salir, pero que ella todo el tiempo se ha sentido estable, preocupada por sus hijos, por supuesto, entonces yo creo que cuando una mamá está agufiada por sus hijos, esté como esté, se levanta y le entra, ¿no? O sea. Claro, claro. Sí, qué terrible, porque me imagino que también los hijos están los papás de Leti, creo que un hermano es el que se está encargando, un hermano de Leti se está encargando de los hijos de... El lesdillo. Ay, pero lo que me encantó es Yadira Carlin, ya ven que ella se sabe toda la vida de Leti Carlin, entonces, pues ahora que fue a ver a Collado otra vez, ahí va, ¿no? Ahí va con el micrófono, y ella respondiendo a las mismas preguntas de lo que ha dicho Leti Calderón en redes, ¿no? Pero con las mismas palabras dices, ay, Dios mío, es mona porque quiere responder, carajo, pero que no entiende que a Leti le emputa que ella conteste algo sobre su vida, y los niños están bien, y Leti ha de estar oyéndola y viéndola y diciendo, y a ti cómo te consta, vieja del lado. Exacto. Qué difícil, qué difícil, pero pues ojalá se recupere Leti, ojalá ya salga, se vaya a su casa, esté bien con sus hijos, y que no se contagie nadie más. Por cierto, cuídense todos, no salgan, si están en la Ciudad de México, sobre todo, por favor, vayan, si van a ir a los restaurantes, que yo no veo mal que abran, de veras guarden la distancia, de veras nada más vayan en grupos chicos, desinfectense, sigan todas las reglas que les indiquen los meseros, el gerente, apoyemos, pero hay que cuidarnos, hay que cuidarnos muchísimo, no nomás la Ciudad de México, el Estado y muchos otros Estados están en semáforo rojo. Acuérdense que aquí. Mandarle un beso y un abrazo, Lupita, y este, ¿cómo se llama? Y mi querida, y mi querida Claudita, esa Fernanda Castillo, lo de ella sí estuvo bastante fuerte. ¿Sabes algo, Luis? me entero a través de una persona muy cercana a ella, y bueno, pues como entre leyendo lo que escribió su mamá, me garantiza que sí es verdad lo que sucedió, o sea, ella tuvo una fuerte hemorragia, y le provocaron dos infartos, o sea, estuvo muy, muy grave en el hospital, gracias a Dios, ya salió, pero esto es gravísimísimo, porque son secuelas de un embarazo, y de un alumbramiento, pues precisamente un poquito riesgoso, entonces afortunadamente ya Fernanda está bien, pero con absoluto y definitivo reposo en su casa, o sea, solamente se medio mueve cuando tiene que amamantar al bebé, pero eso es todo lo que hace, es verdaderamente fue muy grave, o sea, se asustaron horrible, Eric estaba muy preocupado, o sea, creo que le mandamos un beso y un abrazo, y mucha fuerza a Fernandita, gracias a Dios, que ya está en su casa, y que ya se repuso, pero qué grave, de verdad, qué difícil pasar por un asunto de salud así de fuerte, y sorpresivo sobre todo. Oye, está muy grave eso que comentas, Luis, porque obviamente, y la mamá de, la mamá de Fernanda ya rompió el silencio, yo me metí a ver, porque pues uno es curioso, la verdad quiere saber, acaba de tener un bebé, y quiere saber qué pasó, por dónde viene el problema, y al final de cuentas todas las notas eran igual, ¿no? Que derivaba del parto, el problema que había tenido Fernanda, pero de ahí en fuera, no había una cosa más, y sí, como tú dices, sí, lo percibías muy grave, muy grave. Estuvo rudísimo, estuvo rudísimo. Es una complicación postparto, es una complicación postparto, y sabemos que de ahí pueden venir hemorragias, fuertísimas, anemias fuertísimas, y bueno, qué bueno que ya, que ya está mejor, por lo menos lo dijo su mamá, que según entiendo también es doctora, bueno, más bien es doctora, Fernanda es actriz, pero bueno, qué bueno que ya salió Fernanda, y que va mejorando, eso está, qué bueno, que más en estas épocas, pues, una complicación médica, está todavía más difícil de atender, así que, no está muy cabrón, hay que tener mucho cuidado, y les decía que hay que tener cuidado, de verdad, de verdad, fuera de broma, hablábamos de eso, pónganse cubrebocas, hay una escasez, no escasez, sino las compañías que surten oxígeno, están rebasadas en su capacidad, porque no solo atienden enfermos, atienden fábricas, atienden empresas que requieren para su funcionamiento oxígeno, están rebasados todos, así que cuídense muchísimo, por favor. Y si se van a poner el cubrebocas, pónganselo bien, no estilo Eduardo Yañez, no de hamaca de la papada. Vías respiratorias, y no se necesita cursar la materia de anatomía en segundo de preparatoria, vías respiratorias incluyen nariz y boca, así, nariz y boca, por favor, por favor. Y si te lo pones mal, si te lo pones mal, te expones tú, y expones a los otros, o sea, es como si uno lo trajera, si lo traes mal puesto. Pues de hecho estaban más expuestos los reporteros en ese caso, pero bueno, oigan, y entonces salió esta nota de Phil Spector, ubican a Phil Spector, que fue un escándalo, porque hubo programas sobre este caso, en Investigation Discovery, y hay documentales sobre este caso, un productor considerado genial por algunos, por otros no, pero genial por algunos, él es, en el dos, pues él fue el que hizo el arreglo de la canción Let It Be, de los Beatles, cuando los Beatles ya se habían separado, lo llaman y le dicen, oye, queremos que arregles estos, canciones que se quedaron inacabadas, entonces pues échales una manita, y entonces él hace el arreglo de Let It Be, que le encanta a John Lennon, y después entonces produce Imagine de John Lennon, a Paul McCartney no le encantaba, así que dijo, hagan otra que se oiga más tranquilona, porque era como muy espectacular en sus arreglos, Phil Spector y todo lo que tú quieras, ¿no? Tenía una canción, que yo la tengo en mi playlist, You Are The Last, You've Lost That Loving Feeling, la tengo porque la escuché hoy por primera vez, pero se está considerada la canción más escuchada del siglo pasado, lo cual dudo mucho, pero es lo que dicen algunos, yo no, él es el creador de una cosa que se llama Muro de Sonido en los arreglos musicales, bueno, pues todo esto que yo de música no soy experta, por supuesto, pero en la cuestión de esto del caso criminal, pues sí, porque me aventé todos los documentos, entonces Phil Spector en el 2003, él nació en el 39, o sea que en el 2003, pues ya estaba, ya más, ya tendría sesenta y tantos, ¿no? Se va de fiesta porque él estuvo un tiempo como inactivo, y se metió todo el alcohol que pudo, y andaba en el desmadre, y coleccionaba armas, y se llevó a Lana Clarkson una, era una actriz fracasada, y además era hostess de un restaurante, o de un antro, o de un lugar, y se la lleva a su casa, y están chupando y bebiendo también, o no sé, haciendo grandes cosas, y entonces de repente, dice el chofer que estaba estacionado afuera, que oyó un balazo, y que salió Phil Spector, y dijo, creo que maté a alguien, eso fue en el 2003, y lo metieron a la cárcel en el 2009, y entonces resulta, pues estaba ahorita en la cárcel, en California, y es en California donde le da COVID, y muere por complicaciones, según dijo su hija, que no me imagino la vida que había de haber llevado esa hija, Phil Spector, busquen el documental de Phil Spector, Investigation Discovery lo tenía, y no me acuerdo si en Entertainment o también lo tenían, pero es un caso sonadísimo, el de este productor musical, famosísimo, con además, sí se veía imágenes un poquito perturbadoras, porque fue su imagen en decadencia, 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 y ya en los juicios ya se veía como, la defensa alegaba que Lana Clarkson se había suicidado, pero pues no le creyeron, al final no le creyeron, y fue. Como otros casos que hemos visto, que tampoco creemos, ¿verdad? Está bien, está bien. Pero bueno, esa me parece una nota muy importante, sobre todo el rollo musical, porque es un hombre que hace, como cosas muy, o sea, hace cosas que le van muy mal, pero hace cosas mucho, muy importantes también, pero bueno, ahí se los dejo, y bueno, al margen de esto, me mandan ayer un amigo que yo quiero mucho, y dice, oye, ¿qué pasó? Cuéntame qué pasó, a ver si ustedes me lo saben decir, porque yo ayer estaba un poquito desconectada. Resulta que entre, no sé si fue en un programa de Anita Alvarado, o la entrevistaron a ella, que habló algo acerca de Venga la Alegría, y ventaneando, de su paso por Televisión Azteca, ¿ustedes leyeron algo? No. ¿Tú sí leíste claro? A ver, cuéntanos a Luis y a mí. Sí, pues nada, Anita nada más platicó, lo que ella tiene como experiencia, cosa que me parece bien, imagínate todo el tiempo que trabajó ahí en TV Azteca, y que obviamente siempre había, pero eso lo sabíamos, antes de que Anita, Anita viene como a confirmar, y a poner sobre la mesa, pues cosas que evidentemente ella vivió, pero que uno como periodista, pues, y estás en el medio, sabes que sí ocurre, el conflicto que siempre existió, entre ventaneando, y Venga la Alegría, porque al final de cuentas, Pati Chapoy, que es Pati Chapoy, pues quería controlar, obviamente todo, 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 todo lo que tiene que ver a nivel de espectáculos, y este, y por alguna razón, pues no ha podido con todo, ¿no? Entonces, no, cabrón, o sea, platicó Anita, tienen que meterse, porque este, ¿quién soy yo verdad? Oye, ¿quién soy yo para relacionarnos con ella? Danos un pícer, para que nos animemos Luis y yo, a ver, ¿qué dijo? ¿qué dijo? Pues, ¿de cómo maltratar? A ver, de pronto, compañeritos, que no se llevaban bien, que ella, por ejemplo, nunca pudo, pues qué raro, ¿no? pero sucedía, que ella, por ejemplo, no podía interactuar con este, Aurora Valle, con Atala Sarmiento, con, si me entiendes, pero Aurora Valle es como, mi Aurora es más atrás, ¿no? de lo de Anita, ¿no? No, 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 Anita estuvo, Anita estuvo muchísimos años en Venga la Alegría, desde que tenía otro nombre, desde que el programa tenía otro nombre, que se llamaba, si no mal recuerdo, creo que se llamaba Cada Mañana, no me hagan mucho caso, pero, desde que el programa tenía otro nombre, Anita estuvo ahí. Bueno, pues Anita dio santo y seña de las cosas, los que se llevan, los que no se llevan, a los que maltrataban, como, creo que la productora de Sepúlveda, que le aventaba el trabajo que él traía, lo que él traía como nota, como de contenido y todo ese rollo, y se lo aventaba, esto es una porquería, bueno, en fin, ¿por qué no se meten a ver a Anita, a leer a Anita, o en las redes de Anita, para que de viva voz, de Anita, no la mía, este, puedan entender, cómo sigue siendo, este conflicto, porque sigue siendo, este conflicto, en una zona televisora, que además no es raro, si tú lo sabes, puedes estar en la misma empresa, y tener rivalidad con, con otras producciones. No, pues sabes qué pasa, a ver, sabes qué pasa, que hay lugares, hay lugares en donde, entrar es muy difícil, porque los egos son, tan grandes, y están tan inflados, que pues apenas si cabes, tienes que, es muy complicado, imagínate una lucha de egos, está muy cañón, está, pues voy a ver, voy a ver lo que dice Anita, me parece que va a estar interesante. Dímelo a mí, bueno, no me quedo. Oye Luis, tú te has topado Luis, con este caso, de algún ego inflado, no. Ay no. Pero pues, me lo preguntas de broma, ¿no? No, es súper serio. Platica tus anécdotas, Luisito. No, o sea, en mi otra vida, cuando trabajé de farmacéutico, era bastante más fácil, pero desde que tengo 35 años en la televisión, bueno, más bien habría que preguntarse, ¿qué día no me he topado con alguien, o algún ego inflado? O sea, porque todos los demás, sí. No, yo me he topado con cada cosa que, ¿saben qué? No se los puedo contar ni siquiera en Historia Sin Nombre, porque adivinarían en 5, 4, 3, 2, 1, pero mira, hasta me pongo nerviosa, y yo no, mejor yo a mí me voy a estar rajando, pero no, si te topas con cada cosa que dices, mejor ya no, ya no. Mira, yo, yo te lo, yo se las voy a poner fácil, o sea, yo trabajé en un programa, que no voy a decir de la época, ni el lugar, ni el momento, en el que estaba prohibido, prohibido, voltear a ver a los ojos, a uno de los conductores, porque siempre estaba enojado, entonces, habían llegado a la conclusión de que era mejor que nadie se le acercara, y él había pedido a través de su asistente, que nadie se le acercara directamente a verlo a los ojos, así de mamón el pedo. Bueno, yo, a ver, nos habían pedido que contáramos a Nick, les voy a contar una nomás rápido, yo un día, en un lugar que tampoco voy a decir, de otra galaxia que no voy a mencionar, en un universo paralelo, del cual volví hace poco, un día me pidieron que me levantara de una silla, porque, este, no podía estar, porque yo era invitada, y no había, así, ahí voy yo, ahí voy yo, ahí voy yo, hablando de las sillas, ahí voy yo, yo también, igualito que Lupis, en un universo paralelo, no sé, yo no sé de qué año, de qué, no sé qué, con otro país, oye, conocí qué eléctrica, chingada, en Kazajistán, yo me senté, yo me senté, en la silla de la, de la bolsa, de la conductora, y se armó, pera, del tamaño del mundo, en la silla de la bolsa, de la conductora, porque la bolsa era tan cara, o sea, no es su silla, no es su silla, no es su silla, en la silla de la bolsa, qué cosa tan bella, todavía, todavía estás hablando, de una silla, de una, de una bolsa, que como sea, es femenino, y es una dama, pero a mí, yo me tuve que levantar, de la silla de un conductor, ¿cómo? pero bueno, no bueno, o sea, mire, ya hasta Luis, hasta se congeló, fíjate, hasta Luis se congeló, ya no pudo acabar, ya se quiso congelar, había que pedirle permiso, oigan lo que les voy a decir, había que pedirle permiso, para, para solicitar espacio, para entrar, a maquillaje y peinado, si ella estaba ahí adentro, porque si tú no le avisabas, él a gritos, pelados, te decía, ¿y en qué momento dijiste, que ibas a entrar, porque nadie le avisó, y tú así, es maquillaje, es un salón común, pendejo, o sea, nomás que yo, yo no lo sabía, entonces la primera vez, que me enteré, que había que pedirle autorización, se me hizo hasta broma, se los juro, ya con el tiempo, entendí, que pues sí, había que hacerlo, porque era muy importante, no sea, que tú fueras a entrar, y en el momento, que fueras a entrar, hubiera un apagón de luz, porque tú entraste, ¿no? Pues miren, esto es... la de Juanita, era de los colores, que se visten las conductoras, que otros, que van como colaboradores, no pueden compartir, porque son los colores, de las estrellas, entonces, yo, por ejemplo, yo elegí, pues era mi ropa, güey, a mí no me vestían, en ningún lado, ¿no? Era mi ropa, y un día, que llegué del mismo color, que no digo el color, me pusieron, me prestaron un saco, para que no estuviera del color, de quien lleva la corona. O sea, te voy a decir algo, te voy a decir algo, de verdad, que a mí me sorprende, que haya personas, que soporten, no solo este tipo de anécdotas, las cosas aún peores, con tal de salir en la televisión, me parece terrible, pero bueno. Oye, no, no, Lupis, yo, yo no, yo no lo hacía por tolerar, eh. Yo no hablo de ti, Clau, yo no hablo de ti, porque hemos sido claros, en ese aspecto, pero tú sabes, y tú también, Luis, sabemos, que existen personas, que existen personas, capaces de, no voy a decir, de hacer qué cosas, porque van a identificar, de quién hablo, porque las ven, ustedes también, son capaces de hacer, lo que sea, con tal de estar en la televisión, son capaces de pagar, por salir en la televisión, pero, yo creo que eso no está bien, porque está, es tan malo el ego, como faltará, como la falta de respeto a ti mismo, ¿no? Yo creo que son... Pero además, además, hay otra cosa, Lupis, que cuando, en una producción, en una producción, todo es un engranaje, y al final de cuentas, si estás dentro de un engranaje, es porque esa parte, que tú significas, es importante, ¿no? Entonces, como por qué, de pronto, no en mi caso, pero en el caso, que tú estás mencionando, tienes que ponerte de pechito, de pechito, ay, no, una anécdota, no, pero esa sí, ya sabrían de quién es, a ver, ay, no, no, alguien que se quiso poner el vestido, de alguien que no era la talla, no mames, parecía, este, ¿cómo se llama? Embutido. Finches al sillón alemán mal apretado. Al sillón alemán mal empacado. Anda, embutido, ¿no? Una cosa buena. Pues total que así, así las cosas, que cosas que no, esas otras cosas que hemos platicado ahorita, pasaron en, en la República de Kazajistán, ahí, este, en otro lado, en otro tiempo, así como, en otras vidas, en otro, no, yo les recomiendo, la verdad es que, de veras, lo que les dije al principio del programa, abran Headspace, hagan un momentito en su vida, controlen su ego, aprendamos a vivir en paz, y a respetarnos todos, yo creo que es la mejor recomendación, así, así, miren, va, de verdad no tienen ni idea, yo hasta ya duermo un poquito mejor. Un poquito mejor. En onda más y vaya a todos. Ándale. Pero muchísimas gracias, Luis, por estar aquí con nosotros, este lunes. Acabamos. Pues ya, pues ya, si tú quieres decir, cuéntanos algo más, tú nos dices algo más, y con mucho gusto, continuamos aquí, hasta que pasen. Se nos fue súper corriendo hoy, ¿no? Otro día, otro día. ya empecé con la meditación y así, con el rollo de la meditación en el mood de la meditación, no puedo hacer ese tipo de amécdotas, neta, no. Oigan, yo nada más ahí les encargo que le echen un ojo al Instagram de Derica Buenfil, porque después de todos estos años, dejó de ser rubia ayer. Ok, ok, lo revisaré. Y con eso me despido, porque tengo que correr al foro ahora. Les mando muchísimas gracias, Luis, por estar aquí. Gracias, hasta pronto. Hasta luego. Claudita de Icaza, muchísimas gracias por este lunes compartiendo y departiendo, y nos despedimos del público. Ya les dijimos, síganos en nuestras redes, suscríbanse al canal, regálenos sus likes, si son 900 en el chat, pongan 900 likes, ¿qué les cuesta? Pues como si les costara. Que se empaten con las entradas, ¿no, Lupita? Sí, estaría padrísimo, pero bueno, se los agradecemos mucho, de todos modos, sus comentarios, sus críticas, y todo lo demás, sugerencias, por supuesto, siempre. Gracias, producción, y nos vemos el próximo jueves.